¿Qué es la Biblia? La misericordia de Dios es tan grande que nos está esperando, ¿verdad? Para decir, ok, vengan a mí y yo les voy a corregir sus veredas esas que torcieron Solo pongan su confianza en mí Pero lo mejor desde luego sería no la medicina curativa Lo mejor sería la medicina preventiva Porque cuando uno tiene necesidad de la medicina curativa es porque ya está enfermo En cambio con la preventiva se está previniendo para que nunca uno pueda participar de las plagas ¿Verdad? que vienen a aquellos que se enfermaron Entonces yo veo en la Biblia que hay mucha gente que desea ser guiada Pero no todos encuentran la guianza necesaria Lo que estuvimos conversando entonces en la mañana es que existen 12 guías en la Biblia Que estos pueden ser personas que están llenas de diferentes virtudes O pueden ser virtudes Pero para llegar a tener esa guianza Absolutamente se necesita una, ¿cómo decirle? requisitos Por ejemplo, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios La Biblia es clara en Romanos capítulo 12 Y ahí dice que nosotros nos tenemos que ofrecer en un sacrificio vivo Santo, perfecto, que es nuestro culto racional Y entonces vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios La del atrio, la del lugar santo y la del lugar santísimo La buena, agradable y perfecta, voluntad de Dios Pero para eso entonces tiene que subir uno al altar Y eso no cualquiera lo hace Entonces ya se conoce cuál es la voluntad Entonces yo veo que en la guianza Dios nos protege Pero que nosotros tenemos que dejarnos guiar Muchos de nosotros muchas veces no nos dejamos guiar Entonces de eso es de lo que hemos estado hablando Así que vamos a hacer una oración Y vamos a entrar en el desarrollo del tema Padre en el nombre de Jesús Suplicándote como siempre que tengas piedad de nosotros Y que hagas descender sobre nuestra vida Esa guianza que es un regalo tuyo Señor Esa guianza que nos conduce, que nos guía, que nos dice Por dónde debemos de caminar en nuestra vida Y cuáles son los caminos tuyos y los que no son tuyos Gracias Señor en el nombre de Jesús Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Déjenle ese aplauso al Rey bendito Y déjeme seguir metiendo un poco más el bisturí Para hacer la operación Digamos dentro de las cosas que, de las decisiones Que uno podría tomar sin guianza Que le van a afectar toda la vida Por ejemplo, podría ser con quién se casa uno Eso es cardíaco Verán, no debería haber un matrimonio Porque qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Claro que sí hay una línea invisible de atracción Que uno todavía no logra distinguir Y que le llaman, que tiene química Y que se atraen Algunos le dicen amor a primera vista Pero realmente hay que preguntarle a Dios Cuál es la voluntad Solo por poner un ejemplo Otro ejemplo sería Qué profesión, a qué profesión te vas a dedicar Qué vas a estudiar en tu vida No, yo no voy a estudiar, voy a trabajar Bueno, esa es una decisión bien delicada Porque vas a tener muchas limitaciones Por lo menos económicas Pero si Dios te dijo que no estudiaras Que no lo creo Pero si Dios te lo dijo Pues qué vamos a hacer Si el Espíritu Santo guía Aunque repito, no lo creo Pero qué tal que alguien se puso a estudiar Para médico Y realmente era un virtuoso músico Va a ser desdichado toda su vida O va a ser un músico frustrado Y un médico frustrado Porque todos modos va a estar ahí Con la guitarra y todo Pero no se desarrolló completamente ¿Por qué razón? Porque no pidió una guianza A quien se la tenía que pedir Entonces cuando en la mañana Platicábamos de esto Yo les decía a los hermanos Que lo básico acá Lo prioritario, lo primordial Lo que no podemos eludir, evadir Es este versículo Romanos 8, 14 Los que son guiados por el Espíritu Los tales son hijos maduros de Dios Entonces no voy a insistir mucho en esto Los dos primeros cultos fueron específicamente Para ministrar esto Y lo vamos a seguir haciendo más adelante Pero yo quiero avanzar un poquitito más Pero note usted que el Espíritu Santo Puede guiar a personas O quiere guiar a personas O mejor dicho guía a personas Pero tienen que ser hijos maduros de Dios La mayoría de las versiones dice Que los que son guiados son hijos de Dios Pero la palabra que se usa ahí es huíos Entonces si solo lo vemos así superficialmente La gente dice no Entonces todos los hijos son guiados No, no es así Porque hay hijos tecnones Hay hijos bebés Y esos no pueden ser guiados Incluso hermano Esos hijos que son engañados La Biblia dice Muchos serán engañados Eso quiere decir que Habían un montón de hijos Que eran bebitos O carnales O nunca avanzaron Y aparecieron Un profeta Pudo haber aparecido Y lo envolvió Y lo embarrancó Pero si usted tiene la guianza Al Señor Hermano Definitivamente El Señor lo va a guiar A buen puerto A puerto seguro Amén Denle un aplauso al Rey bendito Entonces Ahora yo quisiera Que usted y yo Analizáramos Otra guianza Bien tremenda Bien preciosa Que también ya la leí El viernes Pero que quisiera Ampliarla Dice de la siguiente manera Salmo 23.3 Restaura mi alma Y me guía Por sendas de justicia Por amor de su nombre Ay, ay, ay Esto es impresionante Porque quiere decir Que Dios Por amor A su nombre Va a hacer cosas Aunque nosotros No las merezcamos Ah no Eso está bien claro Porque cuando nosotros Vemos Bueno yo le pondría aquí Amor a su nombre ¿Qué hace Dios? Para empezar ¿Qué hace Dios Por amor a su nombre? ¿Cuáles son las cosas Que conmueve Que conmueve El corazón de Dios Una es El amor A su nombre Ese es Pero Él ama Su nombre Mire Si usted me ayuda Por favor A buscar Si alguien tiene La Biblia Serafín Ausejo ¿Alguien la tiene? La BSA Biblia Serafín Ausejo Se me echaron Los Ah no Ese es otro dicho Que no hay que decir ¿Verdad? Primer libro De Samuel 12-22 Si consigue Alguien que tiene La Biblia Serafín Ausejo Pero La Biblia De las Américas Es tal vez Más común Entre nosotros ¿Verdad? Busque El Salmo 25-11 Por favor Salmo 25-11 Salmo 25-11 Y le pones El micrófono Pero métale Porque Este es un Tiempo Bien Cortito Y yo quiero Que usted Hable 25-11 25-11 Allá Si 60 Está bonita Pero más bonita Las Américas ¿Cómo dice? En este texto Por lo menos Tal vez Si lo encienden O le ponen Volumen Se los voy a agradecer Mucho 25-11 25-11 Biblia de las Américas Habla 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 25-11 Biblia de las Américas Oh Señor Por amor De tu nombre Perdona mi iniquidad Porque es grande Fíjese que tremendo Miren Miren pues No se me vaya A perder En esta situación El Señor Hace cosas Por amor A su nombre Y nosotros Hacemos cosas Por amor A su nombre Ok, ok Vamos a ver Si me estoy dando Entender Aquí Está el Señor Y aquí Está el amor A su nombre Y aquí Estamos nosotros Él hace Cosas Por amor A su nombre Nosotros Hacemos cosas Por amor A su nombre Eso quiere decir Que es como Que nos juntáramos En determinado Momento En algún lugar Espiritual Él Por amor A su nombre No tanto Porque Bueno no tanto No No porque Lo merezcamos Según 25 11 Por amor A tu nombre Perdona Mi iniquidad En otras palabras Señor Acuérdate De tu nombre Que es grande Acuérdate Que tu nombre Es extraordinario Acuérdate Que tu nombre Es santo Y acuérdate De como Tú amas Tu nombre Y por amor A ese nombre Por favor Perdona Mi iniquidad El amor Al nombre Entonces Es un punto De cita Es un punto De encuentro Es un punto En donde Tenemos que Coincidir Con el Señor Él ama Su nombre Y nosotros Amamos Su nombre Todas las cosas Que vienen Como consecuencia De que Él ama Su nombre Nos van a caer A nosotros ¿Me voy a dar A entender o no? Miremos otro Versículo rápido Pues Dice Salmo 106 8 Siempre en la Biblia de las Américas Por favor Y para Para poder Continuar Alguien que busque Aquí en este grupo De enfrente mío Biblia de las Américas Salmo 109 21 Y en este grupo 142 11 Y en este grupo Biblia de las Américas Isaías 48 9 Y en este grupo Para que no se me vayan A ofender Jeremías 14 21 Y ya ¿A quién le tocó El primero? Salmo 106 8 No obstante Lo salvó Por amor De su nombre ¿Quién está hablando? ¿Y quién se quedó Con el Salmo 79 9 Bueno Ok 106 8 Léelo Léelo Repito No obstante Lo salvó Por amor De su nombre O sea Él salvó Gente que no Merecía ser salvada Por amor A su nombre Él perdonó Gente que Tenía una iniquidad Que es una Repetición Constante De un pecado Por amor A su nombre Fíjense que interesante ¿Cuál les tocó A ustedes? Leámoslo Por favor Miren lo que dice Américas ¿Verdad? Américas Más tú Dios Señor Por amor De tu nombre Hazme bien Líbrame Pues En buena Es buena Tu misericordia Fíjense bien Por amor A su nombre A su nombre Me hace bien Es decir No me hace bien Porque yo sea Buena gente Sino que Me hace bien Porque Él se recuerda De su nombre Él Se lo voy a poner De esta forma Pues hermano Amado Porque lo miro A usted Como así Como me Retrechero Hoy Pero En el nombre De Jesús Reprendo Todas Retrecheres Miren pues Dice la Biblia Que el buen Nombre Es mejor Que ¿Qué? Padre Santo Dice la Biblia Que el buen Nombre Es mejor Que el oro Y la plata Entonces Dios Quiere Tener un buen Nombre Dios tiene un Buen Nombre Pero Él cuida Su Nombre Mire Pues ¿Qué apellido No le gustaría Tener a usted Aquí en Guatemala? Imagínese Digamos Yo me imagino Que cuando una persona Es una persona Pública A sus hijos Les preguntan Cuando Si el apellido Es así No muy común Digamos un apellido Que no es muy común No Digamos un apellido Por ejemplo García Salas Entonces Entonces usted La factura A nombre de quien Juan Pueblo García Salas Y entonces Y entonces Le preguntan Usted es hijo De García Salas Es pariente De García Salas El hombre Que Que dio el voto Para Para que Israel Y que Arriesgó su vida Y su carrera Porque no le habían Enviado todavía Guatemala El gobierno De Guatemala Todavía no había Enviado Si iban A votar A favor De Israel O no Y él Se arriesgó Y votó A favor Y después Llegó La orden Y si Efectivamente Guatemala Había votado Así Pero Él se arriesgó Incluso A esa persona Le pusieron Hay una calle Allá En Israel Con su apellido García Salas Ah Usted es García Salas Pero así Como hay un Nombre famoso Para lo bueno Deben haber Nombres Famosos Para lo malo Imagínense Los hijos De Judas Imagínense Que alguien Llegaba Y le decía Mucho gusto Zacarías Iscariote ¿Qué? Le decía Usted es pariente De Judas Iscariote Pues No Realmente Mi familia Viene del norte Y la del Hermano Yo le aseguro Porque el buen Nombre Vale No solamente Para uno Sino para Sus descendientes Y para la gente Que tiene Ese Nombre Entonces la Biblia Dice Que el buen Nombre Es como El más valioso Que el oro Que el oro Y la plata Y hace unos días Fui a conversar Con una persona X No voy a decir Su apellido Ni su Ni su nombre Pero fui a conversar Porque tenemos Todavía que comprar Algunas otras Propiedades De aquí Ahora que estamos Construyendo Para ver Si ponemos Unos cuantos Otras cosas Me recibió Él muy amablemente Platicamos Pero el Tipo Tiene Buen Nombre Pero buen Nombre Famoso Aquí en Guatemala Cualquiera Que lo oye A él O que él Se presente En todos lados Es querido Y entonces Salió a la Plática Por alguna Cuestión Salió a la Plática Eso Y entonces Me dijo Bueno mire Son más o menos 50 años De hacer un Esfuerzo Para tener Un buen Nombre Gloria a Dios Dije yo Verdad Yo oyendo Escuchando Aprendiendo Pero si hay Alguien que tiene Un buen Nombre Ese es Dios Si hay Alguien que tiene Un buen Nombre Ese es Dios Pero Pero miren Lo siguiente Dice La Biblia Que Dios Le dio A Jesucristo A nuestro Señor Un Nombre Que es Sobre todo Nombre Que se Nombra Aleluya Es un Nombre Extraordinario El nombre El nombre De Señor Jesucristo Entonces Óigame Bien Por favor Él tiene Que cuidar Su nombre Él tiene Que cuidar Su nombre Y tan Lo cuida Que ni Siquiera Lo podemos Pronunciar El nombre El nombre Es Impronunciable Algunos Se exageran Y no Lo ponen Escrito Para poner Dios Ponen D Guión O S Porque dice No hay que Pronunciar El nombre De Dios En vano No Si el Nombre Del Señor No lo Podemos Pronunciar Porque Para empezar Para empezar Dice La Biblia Que nadie Lo conoce Sino Él Trae Un Nombre Escrito Es un Nombre Escrito Que es Uno Es el Verbo De Dios Pero dice Que hay Otro Nombre Que nadie Conoce Así como Usted Tiene Un Nombre Si Tiene Un Nombre Cómo Se llama Su Cómo Se llama Su Gracia Mire Pues Cómo Se llama Usted Mejor Se lo Va A Cambiar Cuál Es Tu Nombre Joel De León Cuál Es Tu Nombre Que Está En La Piedrecita Blanca No Lo Sabe No Sabes Tu Propio Nombre Yo Tampoco Ese es Un Nombre Que No Se Puede Y Ese es Un Nombre Protegido Ahora El Señor Tiene Un Nombre Con El Cual Nosotros Lo Identificamos Jesús Jesús En Inglés Yeshua En Hebreo Pero Jesús Al Final De Cuentas Jesús Ese Es El Nombre Que Conocemos Pero Tiene Otro Nombre Que Nadie Conoce Sino Solo Él Y Él Prometió Con Ese Nombre Dice Que El Vencedor Él Le Va A Poner Su Nombre Escrito En Su Frente Que Cosa Más Hermosa Pero Entonces Ojo Con Esto Él Tiene Que Proteger Su Nombre Y Como Lo Protege Claro Hermano Que Versos Te Tocó A Ti Lo Tienes A La Mano Que Salmo Te Tocó A Ti Que Dice 109 21 Pero Tú Jehová El Señor Favoreceme Por Amor De Tu Nombre Líbrame Porque Buena Es Tu Misericuría Ok Entonces Dios Dice Por Amor A Mi Nombre Por Amor A Mi Nombre Sino Porque Yo Tengo Que Proteger Mi Nombre Por Eso Cuando Nosotros Oramos En El Nombre De Señor Es Cristo Hermano Tenemos Que Tener En Mente Esto Pero Salmo 23 3 Dice Me Guía Me Guía Por Sendas De Justicia Porque Porque Él Tiene Que Proteger Su Nombre Ay Freddy Aquí Estás Que Toda La Familia Dios Desvendiga Bienvenidos Hermanos Que Dice Hue Hue Ahí Está Bien Fría Nevando Es San Marcos Que Nevó Y Allá También Bueno Después De La Interrupción Que Me Hizo Freddy Este Dios Tiene Que Proteger Su Nombre Y Para Proteger Su Nombre Te Guía Para Proteger Su Nombre Te Perdona Tu Iniquidad Aleluya Eso Quiere Decir Que Ese Nombre Cuando Te Perdonó Tu Iniquidad Y Tu Pecado Porque También Dice Otro Salmo Que Le Perdona A Uno Su Pecado Ese Nombre Tiene Que Involucrar Perdonador Tiene Que Significar Perdonador El Que Me Hace Bien El Que Perdona Mis Pecados El Que Perdona Mis Iniquidades El Que Me Guía Por Senda De Justicia Eso Tiene Que Ver Con El Nombre del Señor Entonces Yo Me Quiero Circunscribir A Lo De La Guianza Pero No Puedo Dejar Pasar Por Alto Otros Versículos Acá Que Quiero Que A Quien Le Dije A Quien Siento Que 42 Ese Te Tocó A ti 143 11 No El 142 11 No Tiene 142 11 Biblias Américas No Tiene 11 Sino Que Es 43 143 Ponelo Es Que En la Biblia Depende Que Biblia Tienes El Libro Salmos Se Corre Un Capítulo Es Un Lío Pero Este Dice 143 11 Por Amor A tu Nombre Señor Vivifícame Por Tu Justicia Saca Mi Alma De La Angustia Fíjate Señor Tú Tienes Perdóname Que Te Lo Diga De Esta Manera Pero Tú Tienes Que Proteger Tu Nombre Tú Tienes Que Proteger Tu Testimonio Señor Y Yo Me Siento Como Como que si Hubiera Entrado En un Período De Adormecimiento Espiritual Entonces Por Amor A tu Nombre Señor Porque He Testificado Que Tú Eres Grande Por Amor A tu Nombre Vivifícame Por Tu Palabra Aleluya Y Y Y Y Tocas El Corazón A Dios Si Amén Yo Tengo Que Proteger Mi Nombre Es Como Cuando Moisés Le Va Interceder Al Señor Y El Señor Está Molesto Y Le Dijo ¿Sabes que Moisés Ya Este Pueblo Me Aburrió Lo Voy a Destruir A Todos Y Te Voy a Dar Un Pueblo Nuevo Les Voy a decir Chapines Les Voy a Decir Porque Esos Si Son Buenos Digamos Entonces Pero Moisés No Quiso Por Eso Moisés No Es Chapin Porque No Quiso Dijo No 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 Señor No Gracias Señor Porque Por Ese Pueblo Que Tú Me Quieres Dar Gracias Señor Por Esa Gente Yo Sé Que Tú Me Vas A Lo Mejor Pero Me Interesa Mucho Tu Testimonio Señor Que Van A Decir Los Egipcios Que Sacaste A Un Pueblo De Egipto Lo Sacaste Los Hiciste Pasar Por El Mar Rojo Y No Pudiste Con Ellos Eso Es lo Que Van A Decir Esos Bandidos Yo Ya Los Conozco Que Tienen Una Lengua Viperina Que Pelan Una Piña Y La Parten Y La Sirven Con La Lengua Y Yo No Quiero Que Tú Te Arriesgues A Que Tu Nombre Sea Manchado Señor Por Amor A Tu Nombre Señor Perdona Israel Dale Otra Oportunidad Y Eso Le Agradó Al Señor Jesucristo Hermano Bueno Al Señor Cristo Porque Jesús No Había Venido No Está La Unión Hipostática Pero Eso Es Hermoso Entonces Yo te Voy a Dar Un Consejo Yo Creo Que Ya Me Estoy Dando Entender La Próxima Vez Que Hagas Algo Procura Que Sea Por Amor A Su Nombre Porque Entonces Tú Le Vas A Decir Yo Quiero Hacer Esto Para Proteger Tu Testimonio Aunque Dios Por Favor Óyeme Como ellos Circuncidados Porque Dios No Necesita Que Nosotros Le Cuidemos Nada Dios No Necesita Que Yo Le Cuide Su Testimonio Un Montón De Gente Habla Mal De Dios Y Él No Necesita Que Nadie Lo Defienda Pero Lo Que Si Le Agrada Es Que Nosotros Pensemos En No Ofender Su Nombre Eso Le Agrada Porque Entonces Él Dice Estos Están Interesados En No Manchar Mi Nombre Se Lo Voy a Poner De Otra Manera Pues Mire Supóngase Que Usted Es Un Hijo De Un Señor Que Tiene Un Nombre De Integridad De Fama Todo El Mundo Quiere A Ese Señor Y Entonces El Hijo Se Abstrae De Hacer Cosas Malas Para No Manchar A Su Papá Con Temor Pero De Veras Con Temor Y Con Dolor No Porque Admire A Este Personaje Que Le Voy A Mencionar Sino Porque Es Un Padre Y Todos Los Que Somos Padres Sabemos El Dolor Que Puede Causar La Debacle De Un Hijo Pero Pelé Al Cual Le Dicen El Rey Del Fútbol Al Final De Cuentas Fue Un Buen Futbolista Nunca Hizo Clavos Cayo Bien Todo El Mundo Y De Repente Su Hijo Lo Agarran Vendiendo Droga Y Y Usted Cómo Cree Que Decían Decían Cuántos Saben Cómo Se Ama El Hijo De Pelé Alguien Alguien Sabe Cómo Se Ama El Hijo De Pelé Por Favor Levanten La Mano Que Me Ilustre Cómo Se Ama Pelito No Peleito No Ok Se Da Cuenta No Lo Sabemos Pero Para Identificarlo A Quien Sacamos A Bailar Ahora Perdón El Ejemplo Hasta Lejano Ahí Está Dios Y Yo Soy Su Hijo Y Tengo Ganas De Retorcerle El Buche A Alguien Y Hacer Lo Ceviche Y Venderlo Para Sacarle Fruto Y Provecho Pero Entonces Yo Digo Pero Voy A Manchar El Nombre De Mi Padre Pero Con Ganas Lo Hacía Pero Por Amor A Tu Nombre Señor Que Lo Oigan Las Potestades Dirías Por Amor A Tu Nombre Me Voy A Morder Los Labios Ni Una Palabra Voy A Decir Y Dios Desde Los Cielos Dice Yo También Amo Mi Nombre Hijo Yo Amo Mi Nombre Y Así Como Es Mi Nombre Así Es Mi Alabanza También Y Entonces Yo Amo Mi Nombre Y Tú Me Has Alabado Y Adorado Con Tu Actitud Isaías 48 9 ¿A Dale Yo He Tenido Paciencia Con Ustedes Por Eso Respeto A Mí Mismo Controle Mis Deseos Pero ¿Qué Biblia Estás Leyendo? ¿Quién Está Leyendo? ¿Quién Que Manda? Tú No sé Qué Versión Estás Leyendo Pero Termina De Leerla Te Voy a Decir Como Dice La Biblia Las Américas Yo He Tenido Paciencia Con Ustedes Por Respeto A Mismo Ahí En las Américas Dice Por Amor A Mi Nombre ¿Qué? Controle Mi Deseo De Destruir Controle Mi Deseo De Destruir Dice Esa Versión Controle Mi Ira Dice Entonces ¿Cuántas Veces Nosotros Ofendemos A Dios Y De Veras Hermanos Nos Mereceríamos Que Nos Diera Una Buena Pero Por Amor A Su Nombre Entonces La Guianza De Dios Es Por Amor A Su Nombre Pero Cuando Nosotros Entonces Encajamos Es Como Enclavar Como Un link Él Hace Cosas Por Amor A Su Nombre Nosotros Hacemos Cosas Por Amor A Su Nombre Él Está Interesado En Su Testimonio Nosotros Estamos Interesados En Su Testimonio Él Está Interesado En Su Fama Y Entonces Miren Lo Que Se Hace Entonces Ahí Fluye La Guianza De Una Manera Preciosa Mire Esto Apocalipsis Esta es La Biblia Moderna Prata Apocalipsis 2 3 Y Tienes Paciencia Y Has Padecido Afrenta Por Amor De Mi Nombre Y No Te Has Cansado Por Eso No Lo Destruyó Porque A Ellos Le Dice Pero Tengo Una Cosa Contra Ti Que Ya No Me Quieres Como Al Principio Ya No Me Amas Como Al Principio Pero Si Me Has Demostrado Que Te Interesa Mi Prestigio Por Amor A Mi Nombre Te Ha Dado Fuerza No Te Has Cansado Hermano Amado Las Cosas Que Hagas Sobre Todo En El Evangelio Bueno Nosotros Podemos Tener Dos Clases De Vida Una Secular Y Una Evangélica O Cristiana Nuestra Vida Cristiana Tendría Que Abarcar Lo De Allá Fuera Definitivamente Todo Lo Que Hagas Recuérdate De Esto Todo Lo Que Hagas Hazlo Por Amor A Su Nombre Cruza A la Derecha A que Lindo Que Lo Guíen A Uno Así Hermano Ahora Imagínate En Tu Vida Que Tú Quieres Tomar Determinado Determinado Tienes Que Irte A Algún Lugar Quieres Irte A Un Lugar Y Dicir No Ahí Voy A Vivir Y Dios Te Dice No 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 Te Mira lo Que Le Pasó Al Apóstol Pablo Iba A Predicar No Iba A Ser Nada Malo Iba A Predicar Capítulo 16 Del Libro Los Hechos Está Bien Claro Y Entonces Él Ya Iba A Agarrar Hacia Asia Me Cuando Yo Te Diga Que No Pasas Por Ahí No Pasas Por Ahí No Te Bajes Para Ahí Para Donde Quieres Muy Bien Señor Y Para Donde Me Voy Ahí Te Voy A Camina Que Linda La Alganza ¿Verdad? Vete De Tu Tierra Y De Tu Parentela Y De Tu Familia Política Ay Si Señor Gracias Es De Dios A Una Tierra Que Yo Te Diré Oiga Que Yo Te Diré Quiere Decir Agarra Camino Y Mientras Vas Avanzando Yo Te Voy A Guiar ¿Por Qué? Por Amor A Su Nombre Mírense Otro Versículo Así Rápido Hermano Porque Realmente No Sé Si Voy Rápido Pero Mire Pues Si Alguien Me Hace Favor De Leer El Verso Anterior De Este Capítulo Que Y Versículo Que Estoy Leyendo Acá Mientras Lo Busca Yo Leo Este Dice Pues Ellos Salieron Por Amor Al Nombre No Aceptando Nada De Los Gentiles Hermano ¿Quién Tiene El Verso 6 Pues Ellos Dan Testimonio De Tu Amor Ante La Iglesia Harás Bien En Ayudarles A Proseguir Su Viaje De Una Manera Digna De Dios ¿Sabes ¿Sabes qué? Léete El Verso Anterior El 5 3 Juan 1 5 Amado Estás Sobrando Fielmente En Lo Que Haces Por Los Hermanos Y Sobre Todo Cuando Se Trata De Extraños Pues Ellos Han Dado Testimonio De Tu Amor Ante La Iglesia Harás Bien En Ayudarles A Proseguir Su Viaje De Una Manera Digna De Dios Pues Ellos Salieron Por Amor Al Nombre No Aceptando Nada De Los Gentiles Entonces Todo Lo Que Hagas Y Eso Lo Dice La Biblia Lo Debemos De Hacer Con Amor Y En Este Caso Amor Al Nombre Tú Lo Haces Mira Este Otro Otro Versículo Rápidamente Y Aquí Estamos Hablando De La Guianza 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 Esto Es Hermoso Hermano Hebreos Capítulo 6 Verso 10 Porque Dios No Es Injusto Diga Conmigo Dios No Es Injusto No Pero Dígalo Como Lo Creyera De Veras Dios No Es Injusto ¿Cuántos Creen Que Dios Es Justo? Gloria a Dios Entonces Dios No Es Injusto Como Para Olvidarse De Vuestra Obra Y Del Amor Que Habéis Mostrado Hacia Su Nombre Habiendo Servido Y Sirviendo Aún A Los Santos Hay Muchos De Ustedes Que Han Servido Al Señor Y A Los Santos A Los Hermanos Le Han Servido Y Todavía No Han Visto La Recompensa Es Es Más Hasta Se Les Olvidó Que Sirvieron Ya Pasó Tanto Tiempo Que Ni Siquiera Ni Siquiera Se Acuerdan Pero Dios Tiene Buena Memoria Y Tiene Un Libro También A Pasar De Que Tiene Buena Memoria Hermano Y Nada Se Le Olvida Tiene Un Libro Que Se Llama El Libro De Las Memorias Y Ahí Anota Todo Lo Que Tú Has Hecho Por Amor A Su Nombre Sirviéndole A Los Santos Dando De Tu Propio Patrimonio Bendiciendo A Los Demás Desgastando Tu Propia Vida Tu Físico Y Gastando Tu Propio Dinero Como Lo Hacía El Apóstol Pablo Y Dios Viendo Eso ¿Y Por Que Lo Está Haciendo Por Amor A Mi Nombre Ah Está Acumulando Este Está Acumulando Y Está Acumulando Y Va A Llegar Un Momento En Que Te Lo Va A Pagar Toditititititititito Junto Dale Fuerte El Aplauso Al Señor Dios No Es Injusto Hazle Bien A Los Hermanos Sirven A Los Hermanos Pero Por Amor A Su Nombre Muchos Muchos Quieren Ser Reconocidos Por Los Hombres Pero Cuando Se hace Por Amor Al Nombre Señor Tú Sabes Que Lo Dice Por Amor A Ti Señor Ellos No Lo Aprecian Pero Tú Si Y Yo Porque Te Amo Señor Y Amo Tu Nombre Señor Y Tu Nombre Es Grande Y Por Amor A Tu Nombre Tú Perdonaste Mis Iniquidades Pues yo Por Amor A Tu Nombre Hice Esto Y Entonces Dios Dice Me Agradas Me Agradas Me Agradas Mucho Hijo Cuando Cuando Hagas Un Favor Hazlo Por Amor Al Nombre Hala Porque Que feo Después Tener Que Echárselo En Cara Al Cuate Si Por No Ver Que Cuando Usted Estaba Muriéndose ¿Quién Lo Ayudó? Por Amor Al Nombre De Dios Yo Amo El Nombre del Señor Y Quiero Hacer Las Cosas Por Amor A Su Nombre Y Quiero Dejar De Hacer Cosas Incluso Y No Por Favor No Me Juzgue Cosas Lícitas Por Amor A Su Nombre Porque La Biblia Dice Todo Me Elícito Pero No Todo Edifica Todo Me Elícito Pero No Todo No Todo ¿Qué? Conviene Todo Me Elícito Pero No Me Dejaré Esclavizar Entonces Hay cosas Que Son Lícitas Y Que De Todo Mundo Las Hacemos Y Que No Son Ilícitas Pero Por Amor Al Nombre Las Dejamos De Hacer Por Amor Al Nombre Fíjense Que Tremendo Óyame Por Favor Podría Ser Que Eso Fuera Lícito Pero 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 El Deseo De Dios Es Que Aunque Sea Lícito No Lo Hagas Entonces Si Lo Haces Aunque Sea Lícito Contra El Deseo De Dios Ya Es Pecado Ejemplo ¿A cuánto Le gusta Comer Churrasco Chicharrones Hermano Ricos Carnitas Carnitas Con limón Y chile Tortilla Recién Salida Con mal Y Aguacate Hermano Así Que Se Entiende Me hizo Falta Algo Chimol Ya Les Desperté La Mazacuata A ver Pues Vienes Pues Entonces Resulta Que La Biblia Dice En aquel Tiempo En este Tiempo Pues Ya Son Otras Cosas Pero En aquel Tiempo Dice Si a Mi Hermano El Comer Carne Ahora ¿Era Lícito Comer Carne Si o No Si Lees Que No Comeré Carne Lo está Haciendo ¿Por qué? Cuando Cuando usted Mira el Contexto Lo está Haciendo Por amor Al Nombre O sea Que había Algo Que Él Podía Hacer Pero Le Iba Hacer Tropezar Al Otro Entonces Dijo No No Entonces No ¿Qué Quiere? Hay Chicharrón Hay Carne Carnitas Y el Otro Haciendo Tiene 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 Ensalada Si Aquí Le traigo Ensalada Por favor Ensalada Y Todo Triste Va Viendo Que Todos En gran Jolgorio Ahí Él Con Su Ensalad Pero Allá Arriba Dios Diciendo Que Lindo Por amor A mi Nombre Por amor A la Obra Que Yo Hice Por A veces Su Hermano Se Está Pues Evitando El Banquete Eso Si Come Rápido Y dice Ahí Nos Vemos Porque Tiene Chicharrones En su Casa Mejor Dele Un Aplauso Al Rey Hombre Que Lindo Dios Vamos A Aquí Hay Un montón De Cosas Porque Pero Déjeme Leer Esto Primero Antes Por Medio Romanos 1 5 Por Medio De Quien Hemos Recibido La Gracia Y El Apostolado Para Promeder La Obediencia A La Fe Entre Todos Los Gentiles Por Amor A Su Nombre Le Voy A Hacer Una Pregunta Con Quien Le Gustaba A Pablo Andar Con Los Judíos O Con Los Gentiles No Hermano No No Andaron A Los Gentiles Y Tuvo Que Ir A Los Gentiles Pero Cuando Usted Lee La Biblia Él Dice Yo Les Digo Lo Siguiente Y No Miento Que Yo Desearía Yo Mismo Desearía Ser Anatema Por Amor A Mis Hermanos Judíos Si Los Grandes Problemas En Los Que Se Metió Pablo Fue Porque Lo Mandaron A Los Gentiles Y Él Y Siempre Iba Con Los Judíos Voy A Pasar La Fiesta Para La Pascua Ahí Voy A Llegar Y Llegó A Jerusalén Y Cuando Lo Vieron Le Dijeron Mira La Costa seria Aquí Porque Andan Diciendo Que Vos Decís Que No Hay Que Circunciarse Que No A La Ley De Moisés Entonces Para Desvirtuar Eso Paga El Voto Hay Unos Hombres Que Están Preparados Y Entonces Se Tenía Que Preparar Creo Que Hasta Rapándose Y Entonces Y Para Que Todos Vean Que Tú No Estás Diciendo Eso Está Bueno Pero Que Tenía Que Andar Haciendo Ahí Si Dios Le Había Mandado A Los Gentiles Desde el Capítulo 19 El Apóstol Pablo Dijo Le Dijo Los Judíos Ok Ya Que Os Juzgáis Indignos De La Palabra De Dios Y De La Salvación Yo Me Vuelvo A Los Gentiles Y Dice La Biblia Que Los Gentiles Dieron Un Sonoro Aplauso Y Lo Recibieron Con Amor Entonces A Quien Amaba Perdón Pues Pero Así Así Lo Entiendo Yo Si No Es Así Le Pido Perdón A Pablo A Dios Y Usted Pero Yo Lo Que Veo En El Contexto Es Que Él Amaba A Lo Israelita Profundamente Pero Amaba Más El Nombre Y Por Amor A Su Nombre Le Dijeron Ok Váyase A Predicar A Donde Señor Que Sinagoga Nada Que Sinagoga Ni Que Nada A La Isla De Melita Lo Voy A Mandar Y Va A Haber Un Naufragio Y Usted Le Va A Hablar A Unas Personas Que Ni Siquiera Habla Su Idioma Pero Yo Lo Voy Yo Te Voy A Equipar Y Usted Sabe Lo Que Sucedió En Aquel Momento Pero Él Lo Hizo Por Amor A Su Nombre Por Amor A Su Nombre Estaba Dispuesto A Morir Hermanos Amados Necesitamos Ver El Evangelio De Esa Manera No Como Que Sea Una Religión No Por Obligación Hombre Sino Por Amor A Su Nombre Bueno Yo No Sé Por Qué Se Lo Estoy Diciendo A Usted Porque Muchos De Ustedes Están Aquí Quien Los Tienen La Fuerza Hermano Yo Creo Que A Usted Le Pasa Más O Más Lo Mismo Que Me Pasa A Mí Porque Yo Podría Digamos Yo Podría Decir Bueno Para La Recuperación Y Estoy Hablando Mucho Estoy Predicando Mucho Y Todo Y Quedarme Sentado Sin Hablar Pero Yo Sinceramente Cuando Cuando Hago Eso Sabe Cómo Me Siento Me Siento Un Desertor Y Yo Me Recuerdo Que Así Le Pasaba A Mi Apóstol Se Sentía Un Desertor Él Hay Un Culto Y No Estoy Ahí Ala No Puede Ser Hermano Pero Es Que Todo El Tiempo Hay Culto Si Es Cierto Pero Pero No Aquí Aquí Casi Nunca Hay Culto Mañana A Cinco Y Media Nos Juntamos A Orar Está Usted Cordialmente Invitado Aparte Nuestros Servicios Regulares Tenemos Otros También Y Lo Invitamos Lo Invito El Miércoles Tenemos Que Hablar De Cosas Bien Serias El Jueves Si Tiene Ferial Lo Invito A Que Vayamos A La Actividad Pastores Hasta Almuerzo Nos Van A Dar Ya Metí En Líos Al Hermano Averigüe Donde Es Porque Donde Es Donde Es Donde Se Come Gratis El Viernes El Sábado Tenemos Nuestro Retiro De Matrimonios El Sábado Va El Otro Miércoles Ya Sabe Donde Va Aleluya Por Amor A Su Nombre Pero Hay Gente Que Anda Viendo Solo Como Se Evade Son Parientes Del Pescadito Ruiz El Pescadito Ruiz Le Dicen Pescadado Porque Se Les Mete Así A Los Defensas Hermano Y Parece Que Ganaron Más No Ah Bueno Perdone Mi Mi Ignorancia Hermano Yo Yo Como A Chinabajú Le voy ¿Verdad? Así Me mandó Un hermano Me dijo Hermano Por si No estás Enterado El Real Madrid Ganó Ah ¿Por qué No le Tocó Contra Chinabajú Le dije Por amor A su Nombre Por eso Es que Estás Aquí Decimos Vamos A adorar Ahí Separa Nosotros Vamos Por amor A su Nombre Va A comer Por amor A su Nombre Va A ofrendar Por amor A su Nombre Va A predicar Por amor A su Nombre Entonces Dios Dice Este Lo voy A guiar Por amor A mi Nombre Él hace Las cosas Por amor A mi Nombre Yo voy A hacer Las cosas Por amor A mi Nombre Y lo voy A bendecir Vamos A orar Porque el Tiempo Se nos Ha agotado Pero Vamos A orar Pero Pero Y que Suban Los hermanos De la Alabanza Por amor Al nombre del Señor Pero Por ejemplo Anoche Yo vi A los Jóvenes De la Alabanza Que iban También Allá Donde Me tocó A mi Predicar Y ahí Estaban Contentos Ellos Adorando Y hoy En la Mañana Aquí Estaban Otra vez Por amor Al nombre Me imagino Yo Pero Le tengo Que decir Algo Antes De orar Hay Cosas Que Nosotros Tenemos Que Comprender Para hacerlas Por amor A su Nombre Como Las Siguientes Tenemos Que Conocer Su Nombre Tenemos Que Invocar Su Nombre Tenemos Que Confesar Su Nombre Tenemos Enamorarnos De tu Nombre Ahí está Escrito Todos los Beneficios Pero nosotros No queremos Que esto sea Una predicación Solamente Nosotros nos queremos Enamorar Enamorar De tu Nombre Cada Día Más Publicar Tu Nombre Invocar Tu Nombre Confesar Tu Nombre Creer En tu Nombre Y sabemos Que Al hacerlo Tú Nos vas A bendecir Más Y Más Ayúdanos Hoy Señor Como siempre Lo has Hecho Ayúdanos Hoy Ayúdanos Ayúdanos A enamorarnos Más De ti Mucho Más De ti Respetuosamente Te pedimos Que cumplas Tu promesa Que nos Habrías De ayudar A enamorarnos De ti Esa es Nuestra Meta Enamorarnos De ti Enamorarnos 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 De ti Señor En el nombre De Jesús Si permite Señor Que vaya Creciendo Ese amor En nosotros Abundantemente Cada día Más Señor Y podamos Hacerlo Todo Por amor A ti Señor En el nombre De Jesús Disponemos Nuestro corazón Para poder Recibir Lo que proviene De ti Señor Sabiendo Que todo Cuanto Hagamos Para ti Señor Sea agradable A tu corazón Padre Santo Gracias Padre Santo En esta hora Bendito Ministranos Con ese amor Profundo Ese amor Perfecto Señor Que proviene De ti Dios Gracias Padre En el nombre De Jesús Señor Bendito Dios Gracias Señor Aleluya Denle un aplauso A Señor Hermano Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Antes de retirarnos Quisiera Que oráramos Hermano Por hermanos Que están Solicitando Cobertura El esposo Edgar Y Araceli Méndez Si pueden Pasar Por acá Quisiera Suplicarles Que se Aquí A este lado Al extremo Izquierdo Aquí donde estoy Por favor Si se puede Venir Para que Podamos Orar Por ustedes También Los hermanos Evelyn Pérez Jiménez Y Dora Elizabeth González Si se pueden Acercar También Para que Podamos Orar Por ellos Vamos A bendecirles En esta hora En el nombre De Jesús Gloria a Dios Mis hermanos Evelyn Pérez Y Dora Elizabeth González Si pueden Venir También Vamos A orar Por ellos Amén Gloria a Señor Vamos a orar Por mis hermanos Que están Solicitando Cobertura Extendamos Nuestras manos Hacia ellos Hermanos Recibamos En esta casa Cobijándolos Bajo las sombras Señor Padre En el nombre De Jesús Gracias Por Edgar Y Araceli Que han venido Solicitando Cobertura Señor Te pedimos En el nombre De Jesús Que tú Les envuelvas En tu Mano Poderosa Abrígalos Tú Con tus Cinco Mantos El apostólico Lo profético Lo pastoral Lo magistral Señor En el nombre De Jesús Padre Envuélveles Tú Con esos Mantos Preciosos Señor Y yo te ruego Que tú seas Que los guíe Y que los guarde En todo momento Señor Permite que ellos Puedan caminar En esta casa Desarrollarse Señor Conforme a tu Propósito En este lugar Permítenos Señor En el nombre De Jesús Que podamos Ser Señor Para ellos Unos hermanos De ayuda Para sus vidas Para guiarles Señor Pero también Señor Para pastorearles Conforme a tu Corazón Padre Santo En el nombre De Jesús Te lo pedimos En esta hora Señor Bendecimos La vida De Evelyn Pérez Y Dora Elizabeth Señor Bendíceles Tú Señor Prosperales Grandemente Señor Y auxílias En su camino Padre Permite que los Años venideros Sean De mayor presencia Tuya De mayor Gloria Señor Que ellos Te puedan Conocer Cada día Más Y se puedan Enamorar De ti Cada día Más Señor Bendíceles Señor Y prospera Sus caminos Padre Ante tu altar Señor Enúmerar A Tom A A B Y junk